Se van las niñerías, nos llega la juventud. Las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer. Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura. Y frente a cada duda hay fe. Comienzan los amores y regalamos flores. Un beso es todo el corazón. Un canto de esperanza, retona nuestra vida. Comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón. Y sembrar en la tierra amor. Los testigos, doña Paulina Vargas Río y don Pedro Castañeda Besanilla. ¿Conocen a los contrayentes? Sí. ¿No les conocen ningún impedimento que les prohíba casarse? No, ninguno. ¿Son solteros los dos? Sí, solteros. ¿Los domicilios que ellos dicen tener son reales? Sí, esos son. Antes de proceder a la celebración del matrimonio de don Ignacio Martínez Balbontín y doña Mariana Acuña Spencer, voy a dar a conocer a ustedes algunas disposiciones del Código Civil que dicen. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indesolublemente y para toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido le debe protección a la mujer y tiene la obligación de suministrarle todo lo necesario según sus facultades económicas. E igual obligación tendrá la mujer con respecto del marido si este careciere de bienes. El marido puede obligar a su mujer a seguirle donde quiera que esté y que traslade su residencia. Cese este derecho cuando la ejecución de este acto acarrea peligro a la vida de la mujer. La mujer, por su parte, tiene el derecho a que el marido la reciba en su casa. Don Ignacio Martínez Balbontín, ¿queréis por vuestra mujer a Doña Mariana Acuña Spencer? Sí, quiero. Doña Mariana Acuña Spencer, ¿queréis por vuestro marido a Don Ignacio Martínez Balbontín? Sí, quiero. Habiendo consentido, ambos, libre y espontáneamente, el recibirse el uno al otro como marido y mujer, yo en nombre de la ley os declaro marido y mujer. Ahí va, Junior. Y el primer tiempo ha concluido. Bueno,, Brasil y Alemania, una verdadera invasión de reporteros radiales en la cancha. Ayer en Nacional, las autoridades internacionales siempre ponen cualquier cantidad de problemas. Atá, al entrar a la cancha, en ese momento por lo menos 50 reporteros. Nos separamos por un rato y volvemos con la segunda etapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Os declaro casados. Ahora podéis manifestaros vuestro amor. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Ignacio. Que sean muy felices. Muchas gracias. Mariana. Gracias. Muchas felicidades. Mamá. ¿Cómo estás, mamita? Sí, y el papá. Bueno, te llamo para avisarte que... ...que hoy día en la tarde me casé por el civil con Ignacio Martínez. ¿Qué estás diciendo, Marianita? Que te casaste con Ignacio Martínez. ¿Te has vuelto loca? Mamá, por Dios. El único que me puede internar en un manicomio ahora es mi marido. Es que no puedo creerlo. Pero, mamita, por favor, si lo único que quiero saber... ...si tú vienes mañana o no a mi ceremonia religiosa. Los necesito. Donde viajará tu padre, cuando sepa la noticia, es a una clínica... ...a reponerse de un infarto, Marianita. Mamá, ¿vienes o no, por favor? Por supuesto que voy. Te habrás casado por el civil por tu cuenta. Pero tienes una madre. Y es mi deber estar a tu lado en el matrimonio religioso. Tomaré el primer avión que salga mañana a Santiago. Gracias, mamá. Gracias. Sí, los espero a los dos mañana. Un beso grande. Buenas noches, mamita. Hasta mañana. Mamita, ¿qué te dijo? ¡Viene, Paulina, viene! ¡Qué fantástico! Entonces quiere decir que tenemos otro problema más solucionado, Mariana. Ay, pero estoy súper cansada. Agotada, tienes que estar. Sí. ¿Vamos a descansar? Sí, vamos a descansar. Mira. Son las nueve de la noche, así que tienes un montón de tiempo para descansar. Mañana, no te olvides que tenemos que hacer clases en la mañana. Y en la tarde, tienes que lucir como una novia magnífica, brillante y feliz. Así es que mañana se casa el profesorcito Martínez. No lo trates de profesorcito, porque si lo ves, te caes muerto. Valeria, ¿qué significa esa insolencia? Valeria, ¿qué significa esa insolencia? Que es bastante atractivo. Nada más. Oye, Valeria. ¿Y cómo es la profesora que se casa con el profesor? Chiquito, pero es dulce, una chicoca sin gusto a nada. Ya lo entiendo todo. Absolutamente todo. ¿Y qué es lo que entiendes todo? Muy simple, que las compañeras de Valeria deben estar enamoradas de este joven atractivo profesor. Pero le deben tener al mismo tiempo celos a la profesora, que debe ser muy bonita, muy hermosa. O sea, lo de siempre. ¿Qué quiere decir con lo de siempre? Que es muy natural que en los colegios los niños suelen enamorarse de sus profesoras, cuando estas son jóvenes, hermosas. Y a la vez, las niñas suelen enamorarse también de un joven atractivo que les enseñe. Cuando yo estaba en preparatoria me ocurrió algo similar. ¿Te enamoraste de una profesora? Sí. Era rubia, muy hermosa. ¿No me vas a decir que es Beatriz Bañados? No. Eso fue después. Beatriz Bañados me fascinó cuando tenía 15 años. 15 años. ¿Y debo felicitarte por todos tus amores juveniles? No. Porque ella nunca me correspondió. Me obligó a amarla en silencio. Ay, papá, no te creo. Estás inventando todo ese historia para entretenernos. Yo no creo que sea para entretenernos, Valeria. Más bien yo lo encuentro lamentable. ¿Y por qué no? Ay, Valeria, es que detesto los melodramas. Que el jovencito enamorado de la mujer mayor. Que la niñita con amores imposibles. Que guaguitas perdidas, que ciegas perdidas. Y la eterna empleadita enamorada del hijo del patrón. No. Todas esas cosas son bases. Son deformaciones de la realidad de todas las teleseries. ¿Y estás segura de que eso no ocurre en realidad? Ay, no sé. No sé, Valeria. Pero yo creo que nosotros, la gente como uno, tiene la obligación de luchar contra todas esas cosas de mal gusto. Ay, y a propósito de mal gusto y de buen gusto. ¿Qué creen ustedes que me debo poner para el matrimonio del... del profesor Martínez? ¿Qué te parece este, Valeria? Este Lila. ¿Y qué opinas de este negro, Carlos Alberto? Pero, ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Acaso no me van a decir qué vestido tengo que ponerme mañana? Ninguno, mamá. ¿Y tú qué opinas, Carlos Alberto? Lo mismo que Valeria. Ninguno. ¿Cómo que ninguno? ¿Acaso ustedes dos se han propuesto molestarme? No se trata de eso, Rita. Pero, ¿no me van a decir qué vestido tengo que ponerme mañana? ¿Qué? ¿Qué? ¿No les gusta este modelito de Dior? ¿O de Valentino? ¿O de Lambán? ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Son demasiado elegantes, mamá. ¿Demasiado sofisticados? Debes usar una ropa más sencilla. Se casa solamente el profesor Ignacio Martínez con Mariana Acuña Spencer, la profesora. Aunque los Acuñas Spencer son muy buena gente en Iquique. Una cosa mucho más sencilla. Como quién va a un almuerzo campestre. O más sencillo aún, como quién va al supermercado. Y el sumon, el sumon de las sencilles. ¿Qué les parece un buzo para hacer footing? Pero no me van a decir. Haz lo que quieras, yo no estoy para discusiones tontas. Valeria, no te pongas insolente. Yo solo pregunté qué vestido puedo ponerme mañana para el casamiento. Y por qué es tan ciútica y tan especial la ropa que les he mostrado. Porque no creo que ni las profesoras, ni las madres, ni mis compañeras vayan a usar un Dior o un Valentino, mamá. Ah, ¿y qué culpa tengo yo? Que todas esas profesoras y apoderados no sepan lo que tienen que ponerse para un casamiento. No, yo tengo la obligación, la gente como no tiene la obligación de darles clase. Cómo se deben vestir para cada oportunidad. Haz lo que te parezca, yo me voy a comer. Es demasiado tarde para mí. Sí, gordita, vayamos a comer. Y ponte cualquier cosa. ¡Ay, no sería mejor que fuera desnuda al matrimonio! No, causará menos problemas cualquiera de los vestidos que nos mostraste. ¡Ay, Carlos Alberto! Ay, debo reconocer que todavía te queda un poco de simpatía. Menos mal que algo de eso queda, ¿eh? Bueno, vayamos a comer. ¡Carlos Alberto! ¿Sí? Se me había olvidado preguntarte... ¿Cómo te ha ido con tu nueva secretaria? Renunció esta mañana. ¡Oh! Pero... Pero no puede ser. ¡Ay, pero... Y antes de comenzar su trabajo! Aunque no lo creas, es así. Te causa mucha sorpresa, Rita. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, estoy tan contenta, Felipe! Por fin se le solucionaron todos los problemas al señor Martínez y a la señorita Puña. ¡Qué bueno, ¿no? Sí. Y qué bueno que nosotros no tengamos que pasar por estas cosas. Nosotros no tenemos dudas ni conflictos. Ya nos encontramos para siempre. Para siempre, Clarina. Aunque... Quizás para ti... Van a existir otros amores. ¿Qué estás diciendo? Que para ti quizás... ¿Crees que te voy a engañar, Felipe? No, no, mi amor. No es eso. Bueno, pero es que no te entiendo. Qué raro. ¿Qué raro qué? Es que... Por un momento sentí que... Hubieras podido verlo todo. Desde un lugar más amplio. En otra dimensión. Mi vida sentimental llega hasta aquí, Clarina. A tu lado. Pero tú... ¿Yo qué? Bueno, tú vas a ser una gran bailarina. Conocerás a otros hombres. No, no, mi amor, no quiero. No, no quiero. No me hagas caso. Soy un tonto de las ciertas cosas. Felipe. ¿Tú piensas que vas a terminar conmigo alguna vez? No, no, no. Eso no es eso. Tienes miedo que por culpa de mi carrera, por culpa del ballet, nosotros tengamos que separarnos. No, eso no, eso no. Mi amor. No me hagas caso. No me hagas caso. Vamos a estar juntos siempre. Siempre. Te quiero, mi amor. Conocer. ¡Bravo! ¡Adiós, novio! ¡Bravo! Un aplauso. Muchas gracias. Todo el cuarto C esta tarde le tiene preparado una gran sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Ah, no, pues eso lo digo, no es sorpresa. Ah, bueno, bueno, gracias. Don Ambrosio. Don Ignacio, señorita Mariana, esto es para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Uy, ¿qué será? Yo soy bien malo para guardar secretos, así que lo voy a abrir. ¿Lo puedo abrir? Adelante. ¿Y por qué se molestó, don Ambrosio? Uy, qué lindo. Uy, qué lindo. Mira, qué lindo. ¡Bravo! ¿Qué es esto? ¿Qué significa, don Ambrosio? Este es un vaso de la cultura yaguita. Un vaso nupcial. O sea, dos vasos que en el fondo están unidos por el mismo líquido, por el mismo espíritu. Estabilidad y armonía. Es todo lo que ustedes necesitan para ser felices. Muchas gracias. Estabilidad y armonía. Muchas gracias, don Ambrosio. Estamos presentando De Cara al Mañana. Estabilidad y armonía. Estabilidad y armonía. Estabilidad. Estabilidad y armonía. Entonces se Gracias. 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 ser obligados libre y voluntariamente? Sí, Padre. Sí, Padre. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Están dispuestos a recibir de Dios con amor los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, Padre. Sí, Padre. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, dense la mano y manifiesten su consentimiento ante Dios y la iglesia. Yo, Ignacio, te recibo a ti, Mariana, como esposa y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María, te recibo a ti, Ignacio, como esposo y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ahí, ahí. Amén. 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 El Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y derrame su bendición sobre ustedes, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. Mariana, recibe este anillo en señal de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ignacio, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos por estos esposos que han contraído matrimonio ante el altar para que viven siempre en mutuo amor. Concédele, Señor, mantener en su trabajo la vida de su hogar y educar a sus hijos según el Evangelio, para que formen parte de su familia en el cielo. Llena de bendiciones a tu hija Mariana, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre. Y bendice también a tu hijo Ignacio, para que cumpla su misión de esposo fiel y padre preocupado de su hogar. Concédele, Padre Santo, que quienes se han unido ante ti, participen un día de la alegría del banquete eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre es Todopoderoso, le conceda su gozo y los bendiga en los hijos. Amén. El Hijo único de Dios los acompaña en la prosperidad y en la adversidad. Amén. El Espíritu Santo de Dios derrame siempre el amor en sus corazones. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pueden darse el peso. El Espíritu Santo de Dios derrame siempre el amor en sus corazones. Amén. 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 ¡Gracias! Estamos presentando De Cara al Mañana ¡Ay, Chichi! Tú lo tomaste por casualidad, tú no estás sin edad de tenerlo todavía ¡Dámelo a mí, Chichi! ¡No! ¡Chichi, entrégamelo a mí! Chichi, ¿y tú sabes el significado que tienes este ramito de flores? ¡Claro que sí! Por la que lo tome la que se casa primero, ¿no? ¿Y no te parece bastante injusto? No es posible que te cases primero que todas nosotras ¡Eso! Pero así va a ser ¡Ay, Chichi! No seas maldita, entrégamelo a mí No, yo creo que me voy a casar antes que tú, ¿eh? Lo que es yo me pienso casar primero de todas maneras No te va a resultar, Clara Elena, yo me casaré mucho, muchísimo antes que tú ¡Ay, eso es ridículo! ¿A qué piensas casarte? Yo soy mayor que tú Con malos 20 ¿Y tú crees que cuando tú tengas 20 años yo voy a seguir soltera? ¿Verdad que eso es un absurdo, Felipe? Lo que es absurdo es esta discusión Tú vas a ser una famosa bailarina, Clara Elena Y vas a hacer gira por todo el mundo Lo más probable es que no te casarás nunca No lo harás cuando seas muy vieja ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Eso quiere decir que tú y yo... Si son bromas de la chicha, ya Es cierto, cuando yo esté casada y tenga mis hijos Leeré los diablos sobre mi hermana que está estrenando un nuevo ballet ¡Cállate, tonta! La tonta eres tú que estás picada porque te vas a quedar solterona Ven, Titi, vamos, no seas peleadora con Clara Elena Ella es la peleadora que está enojada porque no pesco el ramo No seas infantil, Clara Elena Te pones a la misma altura que tu hermana chica Detesto la sola idea de que algo pudiera impedir que yo me casara con Felipe Ay, pero Clara Elena, lo del ramo es una superstición que no tiene ningún valor No tienes por qué hacerle caso a eso Lo que yo conoce un ramo pienso llevar a ver hasta la alta Clara Elena, es una de tonterías, pues Pobrecita, yo sé lo que le pasa ¿Qué le pasa? Es que esta mañana se me ocurrió hablarles de algo que tiene que ver con lo que dijo la chicha ¿Qué cosa? Bueno, es que ella iba a ser una gran bailarina y que conocería a otros hombres Entonces tú tienes la culpa, vos, Felipe Bueno, pero dejémonos agradeceras, vamos a mi casa y me hacen una despedida porque yo me voy mañana a Montevideo ¡Eso! Eso, buena idea Ay, qué pena, yo no puedo ir, Claudio Es que mi mamá tiene un montón de trabajo y queden a ayudarle Además, don Ambrosio va a ir a comer esta noche a la casa y tengo que hacer la comida No te preocupes Chao Chao, Claudito, que te vaya muy bien en Montevideo Gracias, nos vemos a la vuelta Ok Claudio y yo también, que regresaré en cuanto saliera a la iglesia Pero en todo caso, que estés ahí excelente en Montevideo Gracias Chao, nos vemos Ya Bueno, ¿quiénes van a mi casa? ¡Nosotros! 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 Buenas noches Miñitas, me avisan que quieren comer para mandar a Benito Venito, ¿alguna novedad? Ninguna, Siela, solo que la señora Bertita la espera desde hace bastante rato ¡Bertita! ¡Bernita, qué buena voz! Benito, decímelo de siempre, por favor Eso es, me gustan las mujeres que no se complican la vida Ay, no, mijo, que me voy a complicar con todas las complicaciones que tengo en la casa Me basta y me sobo Rodolfo está cada día más insoportable Déjalo que se tome un trago y se le quita el mal carácter Uy, no, si el trago es veneno para él, con un trago se puede morir No, pero es mejor que se muera contento a que vive malgado ¡Carlo, Salve! No, dejas de tener razón, ya a lo mejor me iría bien a mí también Yo estoy segura que serías una viuda muy atractiva Y hasta podrías rehacer tu vida Por Dios, niña, ni lo digas Yo no estoy a estas alturas para rehacer nada Sino que para buscar un poco de paz y de tranquilidad Oye, y a propósito, ¿cómo estuvo su matrimonio? ¿Siniesto? No, fíjate Bastante agradable Y había gente bien decente Los padrinos estupendos Y él, y él, Regio, Regio ¿Qué decente? ¡Ay, el novio, por supuesto! Ahora le encuentro razón a Valeria. Fíjate que el profesor Martínez es bastante atractivo. Felicitaciones a la señora que hace estas confesiones delante de su marido. Yo siempre he sido muy franca. Pienso y hago lo que yo quiero. ¿Y de qué ramo es ese profesor? De castellano y literatura. ¿Y no dará clases particulares? Me encantaría tomar unas clases de literatura. ¿Qué te parece si hacemos un curso juntas de literatura? Bueno, las dejo planificando cómo seducir al profesor de castellano. Claro que van a tener que esperar un poco porque está en luna de miel. Bueno, yo me retiro. Adiós, Bertita. Hasta pronto. ¿Y tú? ¿Vas a salir? Sí. ¿Y a dónde? Tengo una reunión con los arquitectos para el programa Santiago Sur. ¿Pero por qué tienen que hacer reuniones precisamente a esta hora? Bueno, porque el horario de oficina no es suficiente. Adiós. Carlos Alberto, me gustaría que volvieras temprano. También me gustaría... ¿Sí, Rita? No. Nada. Chao. Adiós. Adiós. Por Dios, Rita. Vas a terminar aburriendo a este pobre hombre. Eres demasiado absorbente. Lo fiscalizas demasiado. Hasta un punto que ninguna persona podría resistir. ¿Qué es lo que te pasa, Rita? Ah, no sé. No sé. La verdad es que todo este matrimonio, la ceremonia religiosa, me ha hecho mucho daño. Me ha traído recuerdos. ¿Recordabas acaso el día de tu matrimonio? No es posible. Me hizo retroceder casi 20 años. No, 19, para ser exacta. Los recuerdos. Y ver al pobre Carlos Alberto Garrido, plantado en la puerta de la iglesia, mientras tú te casabas con otro de tus admiradores. Porque tenías muchos pretendientes, ¿recuerdas? Sí. Sí. Pero solo era uno con el que tenía que casarme. Y no era lo ideal, naturalmente. Ahí está lo malo. Debiste haberte acostumbrado a vivir sin ese ideal. Pero reconoce que casi, casi, casi lo he logrado. A medias, Rita. Solo a medias. Porque siempre habrá una parte de Carlos Alberto en la cual tú nunca vas a poder penetrar. Cállate, no sigas. Pero si ya confesé por ahí donde el magistrado, ¿por qué seguir interrogándome? Porque tu confesión no está completa, Rucio. Pero ¿cómo que no está completa? ¿Acaso no me dejaré cómplice en el asalto al almacén? Sí. Pero hay algo que tanto al inspector Santelice como a mí nos ha quedado dando vueltas en la cabeza desde anteayer. ¿Qué cosa? Eso de que no sabes dónde está el dinero y que el nano tampoco. Pero si es verdad y se pillan al nano les va a decir lo mismo que yo. ¿Y no será que hay terceras personas involucradas a las cuales ustedes le entregaron el dinero y ahora no se lo piensan devolver? No, no es eso. Pero serías bien tonto, Rucio, si no confiesas la verdad. Porque de ese dinero tú no vas a dar ni un cinco. ¿O no será que le sigas guardando las espaldas al nano mientras él se gasta solito la plata y tú cumples condena? ¡Ya basta, al tren! ¡Me aturden con tanta pregunta! Al contrario, Rucio, al contrario. El inspector Santelice no ha querido interrogarte para darte tiempo a que reflexiones. ¿Dónde está ese dinero, Domingo? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese dinero? ¡No, no lo guardó! ¿Dónde? ¿Dónde? Yo le había jurado al nano que esto no lo diría ni aunque me estuvieran matando. ¿Y de qué te sirve ese juramento ahora? ¡Ya, Rucio, cántala firme! Si lo digo, van a dejar de interrogarme. Trato hecho. El nano escondió el paquete con la plata en un baúl. ¿En un baúl? Sí. En un baúl de don Braulio Río Seco. Oye, 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 oye. Cuéntame esa teleserie desde un principio, ¿ah? ¿Por qué en un baúl de don Braulio Río Seco? Porque la tía Hernano, doña Rogelia Pizarro, es empleada de don Braulio. ¿Doña Rogelia Pizarro es cómplice en el ocultamiento del dinero robado? No, 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 ella no sabe nada. Hernano metió la plata ahí sin que ella supiera. ¿Qué pasó entonces? Que cuando yo fui a rescatar el paquete con la plata, el raúl ya no estaba. ¿Cómo no estaba? ¿Dónde no estaba? Ninguna parte. Hernano también lo fue a buscar y tampoco lo encontró. Y después, ustedes me agarraron y... De ahí ya no supe nada más. ¿Qué pasa? ¿Es posible que lo haya encontrado el propio don Braulio o doña Rogelia? No, no creo. Pero... ¿Capaz que don Braulio o doña Rogelia... ...se lo hayan entregado a los carabineros? No te equivoqué, Rusio. Al más honrado le flaquea la honradez si se encuentra un paquete lleno de billetes de mil y cinco mil pesos. Oye. No me habrás contado una película en colores, ¿no? Es verdad. ¿De dónde iba a sacar un cuento así? Está bien. Habrá que interrogarle a don Braulio Río Seco y a doña Rogelia Pizarro. Ellos sí que nos van a decir toda la verdad. Te voy a ver si... El servilleto se va a enojar. Dame un juguito de pollo. No seas malito, dame. Todo, fíjate, todo. Todo galletita. No, galletita. Oye, ¿qué le ha dicho una vainilla? ¿Te recocí la verdad? Ay, mi amor. Ya, con algo bueno. Doctora. No, 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 no quiero. Ay, pero ¿por qué? No quiero que no. A ver si no lo quieren. ¡Ya! Por fin se fue a votar Teresa. Ahora la casa es nuestra. Sí, pero hasta que llegue el toctol, ¿ah? Pero si nunca llega temprano. Además que ahora debe estar en el cóctel para Ignacio y Mariana. Ay, a propósito. Brindemos por Ignacio y Mariana. Por Ignacio y Mariana. Por Ignacio y Mariana. ¿Y por mí no van a brindar? Por supuesto, claro que sí. Porque Claudio viaja mañana. Momento, momento. Pero para brindar por mí, por lo menos no lo hagamos con bebida. ¿Y con qué quieres que lo hagamos? ¿Qué tal si le robamos unas bollitas de champaña al doctor Castañeda? ¡Sí! Oye, pero no se enamorará. No, si doctora es un amor, no se enoja nunca. Yo voy a buscar a ver que está en la casa. ¡Ay, no, no, mi hijita! Y que ven tranquilito. Usted quédese aquí nomás. Cada oveja con su pareja. Quieta con fe. Bueno, pongamos música. ¿Estás más tranquila y serena ahora? Sí. Pero quiero decirte una cosa. Si mi carrera de bailarina fuera un obstáculo entre tú y yo... ¿Qué pasaría? Yo renunciaría definitivamente a ella. Pero eso es un disparate. Pero si hasta hace poco tiempo me negabas la existencia del maestro de rock, por temor a que algo pudiera interferir en tu carrera... Poco tiempo en mi carrera era lo más importante. Era como respirar. ¿Y ahora no lo es? Lo es. Pero he descubierto que no puedo respirar sin ti, Felipe. Claudio. Sí. Yo sé que tú no estás enamorada de mí. Y que a lo mejor te voy a perder en este viaje. No me vas a perder. A lo mejor sucede todo lo contrario. Y me doy cuenta que te necesito tanto, que te echo tanto de menos, que... Que bueno que estoy enamorado de ti. Que deseo y veneraré Para dejar mi corazón Y vivir en paz con la ilusión Y que su amor recobraré Y sentir la emoción De sufrir y llorar Ven conmigo, hija. Y no puedo volver Y en nada creer Y en mi lado despedir De volver a nacer Y volver a nacer Ahora sí que empezó la fiesta. ¿Quién quiere champán? ¿Y cuánto se ponen todos? Afuera vamos a estar en un día Ah, bueno, no importa. Para las ocho estaciones. ¿Pero, Elena, quieres champán? Sí, un poquito. Yo brindo. Bueno, yo quiero brindar Vaya un juguito Porque... Nada pasa entre Felipe y yo Porque no nos separamos Qué lindo Saludos, Elena. Oye, y yo quiero brindar también Por las pruebas de síntesis Y por los campeonatos interescolares. Eso, por los campeonatos interescolares. Y lo más importante Vamos a brindar Por nuestra amistad. Por nosotros. Eso, eso. Por nosotros. Salud. ¡Venga! ¿Cómo está la señora Martínez? Muy bien, señor Martínez. Oiga, mijita ¿Qué es lo que le echó a la maleta Que está tan pesada? Ropa, mi amor. ¿Qué le voy a echar? Ah, le echó toda la ropa. Toda la ropa. Bueno, y mi cinturón ¿Por qué no me lo echó? ¿Ah? Ajá. Se nota que ya no es pololito, ¿no? De marido, pero ya estás exigiendo. Empieza a exigir al tiro, marido. Pues usted debería ayudar, pues. No, mi amor. Yo te quiero ayudar Pero quiero ayudarte Porque quiero que vayamos al sur Para que veas llover Para que conozca a mi mamá. ¿Cómo es tu mamá, eh? Es gordita, chiquitita, bien simpática. ¿Te va a gustar? Ah, gordita y chiquitita como yo, ¿no? Usted no es gordita, mi amor. ¿No? Usted es mi gordita. ¿Su gordita? Sí. ¿Cuánto me quiere? De aquí hasta la luna. Y de vuelta. ¿Y tú? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Oiga. ¿Qué? Mire cómo nos dejarán el auto. Ah, no, no, no. No, me da vergüenza. Yo no me voy a ir. No, pero qué vergüenza, mi amor. Sí. Ahora estamos juntos. No hay vergüenza. Nos vamos juntos. Bueno. Hasta el fin del mundo. 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 Gracias por ver el video. Se van las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer. Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura, y frente a cada duda y fe. Comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza, en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor, y dar el corazón, y sembrar en la tierra amor. Canto de esperanza, en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Gracias. 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 Gracias.